Hoy, 25 de marzo, se celebra el Día del Niño por Nacer. Se trata de un día en el que se conmemora y recuerda los nueve meses de vida dentro de la madre y esa vida, defienden, tiene los mismos derechos que cualquier ser vivo posee. El principal objetivo de este día se encuentra en la protección de los niños del todo el mundo que todavía no han nacido. Se pretende promover una cultura de vida y de salud para todas las personas del mundo, además de intentar reducir los índices de mortalidad infantil y materna. Apostando así por uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, que tiene que ser un valor inviolable y una dignidad irrepetible. Sin vida no hay derechos humanos, sin ellos no hay libertad, así dice este manifiesto. Argentina fue el primer país en sumarse a esta iniciativa en el año 1998, pero año tras año son más los países que se adhieren a celebrar este día tan especial.